Acá se venía Deportivo Mandolado, pelota que tiene Toledo, Toledo que cambia por derecha para Cotuña, Cotuña para Toledo, Toledo tiene la pelota, está tocando la zona central donde aparece Federico Ramos, Federico retrocede la cancha y la cambia para Rabeca. Allá aparece Andrés Rabeca, le marcan, le quitan a media, queda la pelota para la ubicación de Sousa, Sousa que toca en corto, vino para la ubicación de Adolfo Lima, Lima que está tocando en corto, sale lentamente el conjunto de Deportivo Mandolado. Ahora el que la tiene es el Chapulín Ramos, Ramos que toca para Adolfo Lima, va con Ramos, se juntan los que saben, la tiene Adolfo, Adolfo otra vez para el Chapulín, el Chapulín que cambia para Cotuña, Cotuña tocó en corto, se vino, Adolfo, Adolfo para Cotuña, está el primero, Cotuña tocó en medio, está el primero. Gol, 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 Gol de Deportivo Casas, apareció Casas, una muy linda jugada, la armaron los que saben, les dije, la armaron entre Adolfo y el Chapulín, apareció Cotuña, lo decía Leo, tenían que subir los laterales, subió Cotuña, apareció, la tocaron al medio y Casas con la caña de Pescar, por el primero 39 minutos, ganó Deportivo Mandolado 1, Sudamérica 0. Se juntaron los que saben, el zurdo Lima, el zurdo Ramos, hicieron una jugada tuya y mía, quebrando líneas hacia adelante, entreteniendo la pelota, pero siempre jugándolo al claro hacia adelante, y el último pase, el penúltimo pase fue de Lima, lo puso en carrera Cotuño, cuánto habíamos insistido que tenían que llegar los laterales, llegó muy bien Cotuño, por el lateral derecho al fondo, hizo el centro y Casas la tocó al gol, si bien ahora están revisando algo del VAR. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. Sale Deportivo, pelota que va a la zona central del terreno de juego de Los Santos, que la tira para Casas, lucha por las pelotas, Sebastián González, que presiona, le están tirándole Férico arriba, intenta escapar y se vino bien Camarda, va Camarda, corre el 9, le puede dar cuidado con el 9, se frena, le marca, le roba la pelota a Matías de Los Santos, deriva, le Férico para Nahuel Acosta, este deshabilidoso encarga, tocó al medio, le trabaja justo, gol, gol de Sudamérica, apareció para definir, creo que Pablo Caballero en definitiva, cuando pasó de todo allí en el área, entreverado, apareció Caballero y definió, empató Sudamérica, si el mar nos dice lo contrario, esto está 1 a 1, León. Tantas veces fue el equipo de Sudamérica, tantas veces lo hizo bien al borde del área, te juro, hubo un rebote y la pelota, salió un pase para Caballero, que llegaba por el sector izquierdo del campo del juego para con toque corto, apretar la pelota y definir bien contra el primer palo de Lerda, que prácticamente fue un disparo a quemarropa, no tenía respuesta, bien Nahuel Acosta, pocos minutos pero inteligente para moverse, abrir la cancha, un tranque que se divide y va en pase, la verdad, empata Sudamérica y hay que ver si hay chequeo del bar, por allí había algún futbolista deportivo levantando la mano, pero te soy sincero, hay que ver. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este.